Hola mis cuervitos preciosos, esta semana abrimos con una gran triada y con grandes cambios también, pues la base de la baraja, el cel de espadas, no los garantiza. La fuerza está con nosotros. Y qué bueno mis cuervos, porque el corazón lo tenemos a flor de piel. Y eso nos hace parecer un poco débiles, pero no, no y no. También la fuerza está en el corazón. Miren nada más la reina mostrándonos la copa de la vida. Y el nueve de copas, observen un señor muy feliz, feliz, como esperando nada más el cambio total para bien. O sea, la copa diez, que es lo que culmina con un amorcito, un viaje familiar y todo sale a pedir de boca. Podemos estar bajo la influencia del juego. Leo a Dios sagitario, eso nos marca romance intenso totales. Busca el ciclo oculto, nos representa en amores intensos y duraderos. El amor al igual que en el trabajo debes estar pasando en un muy buen momento. Si tú ya estás comprometida, comprometido en una relación, es muy probable que sea fuerte y duradera. Tu personalidad es valerosa, inteligente, enérgica, con coraje, fiel, disciplinada, con un gran autocontrol y gran habilidad para manejar situaciones difíciles. En el amor, fidelidad, relaciones fuertes y estables. Busca seguridad y estabilidad. Pues ya la tienes, albricias, albricias. Buena semana. Soy Gaby Gaviota de Punca del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Punca del Cuervo. Punca del Cuervo. Oh, we needed somebody to lean on